como podemos poner un restaurante chino definitivamente de sushi bien 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 qué concentración concentración ante todo no bien profesional así como los chefs chinos ellos usan los dedos bien 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 la delicadeza de esmero julio no tenía ganas de probarla pero ya al ver la preparación va a tener ganas conmigo es cara porque cuesta hacerla bueno le papá bueno la mosca la mosca choco la comida es cara vaya julio recogerla porque aquí no le van bien 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 eso vieja le hubiera mandado un mensaje a franklin un mensaje a ver si te ayudaba para todos le buscan ayuda del franklin ahora que no le puede mandar un sushi y si si o no que se ven ya hacía se ven bueno pa hay nadie ni buena y va a la bola ya todos los camarones venía arrastrando toda la cara fuera los camarones cuáles camarones esos camarones son como los que dice el dicho los que se durmieron cuando la corte va a quedar pero super perfecto así no lleva de los copios así de hablarlo en otro lado no hola alejandrita y ok el intento de uno me pero muy fracasado no me diga que desperdició todo que quiero comerlo quien dice que lo voy a desperdiciar quien quien cuanto le echaste un paquete o dos un paquete y aun así trajiste dos yo te dije uno uno pero de verdad crees vos que alguien de verdad va a quedar como convidado a convidado a como a probar esto algún día en su vida yo creo que no pero no puede los medios dame un macarrón de eso dame esto yo quiero un macarrón de eso quiero probar yo como se hace lo real es que cuando uno llega a un restaurante chino se siente el olor a comida cierto va va usted creo yo aquí hay una excepción dame otro pero yo le voy a poner al naranja luego usted va un brócoli el espuelo con el brócoli al hueste bueno bueno si aparece como se llama al niño ahí le cayó a ver el arroz el arroz es que lo que pasa es que los echó con el agua y tendría que haber estado hirviendo ya el agua creo yo no tiene nada de sabor va aunque ha intentado no tiene nada de sabor la carne está volada de los camarones están horrible tiene sabor a tierra pero que el sushi de la jenna aparte que los camarones los arruinó aquí como vivíamos aquí para hacer la ciba y la es que lo iba como apretando mucho es que lo iba como están pero tenía que partirlos ponerlos así con su linea de la pepina de la onda del maduro no porque no es el otro pero con así haciéndolo olvidado pero donde iba así todos los iba a sacar es que con el dedo lo iba haciendo porque cabal si lo hubiera hecho todo un niño eso le da la pauta para que se haga el rollito y que lo siga enrollando y el aguacate al final arriba y muy grueso también el aguacate es muy grueso pues sí, como que el cuarto de la no, no, no va a lograrlo con la mano la tocaste y se le queda bien ya se le ha robado bien si bien se le ha robado bien a ver, oíres, con los retornios de soya hizo lo mismo que los cocinó aparte y después los se le olvidó yo le dije no voy a participar porque si participo me voy a llevar al primer lugar entonces yo tenía fe en que la zarca o la angie se lleven en primer lugar la angie digo yo que van empatadas yo creo que la angie voy a estar picando esto niña no, eso lo pico ya sí ah, ok no me lo voy a acabar es para los chuchos es para los chuchos es para los chuchos yo creo que sí se ve más bueno esto le voy a dar a los chuchos mejor pero es que esto tiene buena carne no me digas que esto no, para una sopita es pregunta esto está bueno para una sopa de una sopa no, no esto está bueno para una sopa no, no esto está bueno para una sopa tiene que estar no, no, no no, no tiene que dar cafecito todo no, no así es que mira es que va con más aceite esto que vos estás haciendo lo que hizo la Nayeli sí tiene que dar cafecito, cafecito no, cafecito, cafecito que el aceite está bien caliente porque esto no, esto está crudo está crudo ya está champó ¿cómo lo entipo? vea, está crudo déjalo, déjalo está crudo hola Saraí qué es eso tenía tiempo de no comer mamazo yo de verdad mi abuela me hacía mamazo qué rico está este arroz bésil es tan exquisito es como agarra este engrudo vos es que en China comemos mucho engrudo así es el arroz que comen los chinos porque qué rico está pero exquisito riquísimo bien raro bien raro porque le echa resistol a la comida me gusta, me gusta me gusta a mí me gustó el chiquito le da un... riquísimo más con eso uy qué rico lo voy a decir hola 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 cómo vamos aquí con el espagueti hacer el hacer el hacer el mira aquí está dejando abierto para la mosca entren ve les dije yo todavía mucho vayan a llevar qué rico Alejandra uy huela qué delicioso deliciosísimo el color también ya me gustó qué rico se mira de verdad no sirve no sirve fue horrible men cómo va el finque qué onda pues dale Jenny ahora sí vamos a ver hoy sí ya lo agarró dice mire 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 qué chivo le quedó este ay qué rico iba bien iba bien mire sushi no soy afeccionado al sushi ese sushi de vino bueno pero se va a enfermar se va a enfermar el cuero de pescado como decimos que ando metiendo en las manos aunque a ver que me toco no es que se toca vaya entonces ahora no con palillos mire venimos acá abrimos y probamos ven ya no porque es lo último que tenía los camarones lulos de mentira eran así mire tremendo camarones miren que convirtieron ahorita lo hace a tiempo viniste hoy el año dónde la 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 porque le hizo rápido a ella le hay una burla de hacerle en su de verdad pero con que eso creemos a quedar riquísimo bien y ya que eso es lo que le hacía falta este era miami mira que tiene alguna docena eso cuanta mirame bien oíste eso cuanta tengo que ver bien este señor porque es el que califica pero de ahí nadie más no, todo loco si me dan la pauta no, todo loco somos un equipo estás enojada me refiero somos un equipo somos un equipo si ofende a Chuvere como que funda hasta mi mano si ofende a Chelle como que me gusta mi cara yo quiero que usted lo proba y quien dice vaya mona lo que está apoyando a criticar somos nosotros ya somos jueces así tratan los comisales no, no sabemos Chino, ok ubicaten acá si no pareces solo cuando te pican las abedas ubicaten acá ya tiene varios sushis ya tiene varios sushis o solo ese no, primero, ahorita estaba probando y de cocinarse pero ya hemos echado otro está acabando el camarón es que el otro es de plátano Crucio yo mi mío es de plátano a ver si te sale del tronso y el otro lleva todos los ingredientes llevaba todos los ingredientes yo creo ver cuándo lo enrollé está bueno no como el de la nagili jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ese que su crema está rico le hizo ver kiko y lo delante porque obviamente no lo tuyo